Sean todos bienvenidos a mi canal, belleza subjetiva, María Alejandra Salazar, una de las grandes favoritas para el candidato al Miss Universo Colombia 2024, nos está dando contenido en redes sociales, aquí la vemos realmente en un cambio de look, donde se ve bellísima, yo me muerto en este gusto de ella, porque siento que realmente esta mujer puede ser una excelente representante de Colombia en la próxima competencia universal, miren lo bella que es, lo fresca que se ve esta mujer, ella podría traernos muy fácilmente esa tercera corona, para nuestro país, yo realmente digo desde ya que esta mujer es una de mis grandes favoritas a este título, vamos a ver cómo se desenvuelve en competencia, vamos a ver si logra ser candidata oficial, pero aquí hay material de lujo, aquí hay material de exportación y bueno, yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo ven a esta bellísima precandidata por la corona de Miss Universo Colombia 2024, lo estaré leyendo acá en los comentarios. Gracias.